Venís arrepentida, con ganas de llorar, que te hice un juramento que no te iba a olvidar. La tarde que enojada te alejaste de mí, total, si regresabas me encontrarías aquí. Y te fuiste creyendo mi promesa de amor, mas te enseño la vida que es un error. Volver a cobrar lo que prometí, parece una chiquilinada. No pude olvidar que al irte de aquí, de mí no te importaba nada. Qué fácil será partir y volver, sin reparar en los demás. Nos han pasado tantas cosas lejos, que ya no importa si regresas. Nos han pasado tantas cosas lejos, que ya no importa si regresas. Y hoy como ya no tienes quien te quiera querer, como si nada fuera decidiste volver. Pensaste que corriendo te saldría a buscar, con aquel juramento que no te iba a olvidar. La tarde que enojada te llevaste mi amor, nunca te imaginaste que era un error. Volver a cobrar lo que prometí, parecía una chiquilinada. No pude olvidar que al irte de aquí, de mí no te importaba nada. Qué fácil será partir y volver, sin reparar en los demás. Nos han pasado tantas cosas lejos, que ya no importa si regresas. Nos han pasado tantas cosas lejos, que ya no importa si regresas. No pude olvidar que al irte de aquí, de mí no importa si regresas. Cuando nos deja algún amor herida, de esas heridas que no cierran nunca. Cuando nos llevan la mitad del alma, es tan difícil de volver a amar. Y se amontonan todas las preguntas, pero no se haya ninguna respuesta. Y hasta parece que no quedan sueños para soñar. Por los lugares que pasamos juntos, con qué nostalgia miran los recuerdos. A cada instante me vuelve tu nombre, que aunque no quieras, siempre estás aquí. Como quisiera arrancarte del pecho, como quisiera sacarte de mi alma. Para volver a amar con la confianza que te amé a ti. Volver a amar es tan difícil, Juan. El corazón se queda sin palabras, con ese miedo de que lo lastime. Por darse entero una y otra vez, dicen que el tiempo es el que cura todas las cicatrices que el amor nos deja. Le he preguntado, le he preguntado si es que va a curar, dijo tal vez. Por los lugares que pasamos juntos, con qué nostalgia miran los recuerdos. A cada instante me vuelve tu nombre, que aunque no quieras, siempre estás aquí. Como quisiera arrancarte del pecho, como quisiera sacarte de mi alma. Para volver a amar con la confianza que te amé a ti. Es esta canción que te quiere decir, que vivo extrañando vida. ¿Dónde está, dónde estás? Pensar que creía que eras para mí solo una aventura más. Y ahora estoy entonces expuesto a sufrir, que el que se enamora sufre de pasión. ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a hacer, no sabré salir, si me manda el corazón? ¿Por qué jugar con fuego si al final nos va a quemar del todo hasta la piel? ¿Por qué? Ha de ser tu voz cuando te reí o tus ojos color un pie, porque sabiendo que este amor al fin es tan prohibido que no puede ser. Igual me tenés tan juntito a ti. Yo no sé qué voy a hacer, con todo este amor mujer. Claro que te entiendo cuánto me querés, pero te ha cansado lo de compartir, el hombre que anhelas solo para mí. Te dije, vas a sufrir. Te dije, vas a sufrir. Y vos respondiste, prefiero el dolor de amarte con toda la fuerza del ser. Aunque nunca, nunca seas para mí, prefiero amarte y perder. ¿Por qué estar sola sin poder amar, por el dolor profundo de sufrir? Eso es ser cobarde con el corazón, eso es no saber vivir. Porque sabiendo que este amor al fin es tan prohibido que no puede ser. Igual me tenés tan juntito a ti. Yo no sé qué voy a hacer, con todo este amor mujer. La la... La, 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 la... La, 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 la... Pareces de fuego y solo sos cenizo Pareces un río y un charquito sol Aquel que te viera bien turacanado No sabe la brisa de tu corazón Tenés una máscara para que te vea Pero detrás de ella tu carita está Con esos hojazos de melancolía Que me están diciendo que no pueden más Yo te conozco Igual que a las flores de la primavera Que en el otoño están esperando por reverdecer Así los sueños que tienes guardados Todas tus quimeras Después de todo si te lo permiten Van a florecer Pareces las olas de la sudesta Pero sos la espuma blanca de la mar Pareces un árbol desafiando al viento Pero ya has caído con el vendaval Pareces el eco de una carcajada De esas carcajadas todas de cristal Pero cuando en día te ha dejado sola Todos los rincones te miran llorar Yo te conozco Igual que a las flores de la primavera Que en el otoño Están esperando por reverdecer Así los sueños que tienes guardados Todas tus quimeras Después de todo si te lo permiten Van a florecer Pareces la barca De los pescadores Que izando las velas van a navegar Pero ya los sueños Se te han hecho agua Y seguramente vas a naufragar Cuando abrís el alma Para que te quieran Pareces las flores con el colibrí Y yo te conozco Demasiado vida Por eso que entonces Estás junto a mí Yo te conozco Igual que a las flores de la primavera Que en el otoño Están esperando por reverdecer Así los sueños que tienes guardados Todas tus quimeras Después de todo si te lo permiten Van a florecer Después de todo si te lo permiten Van a florecer Van a florecer Amén Quien hubiera dicho antes a mi lado Que me haya cambiado por un tipo así La verdad muchachos que me causa risa Decir estas cosas anoche te oí Con ese paisano que no tiene nada Que se ve más pobre que un rustico arau Si hubiera buscado a alguien con más plata Bueno vaya y pase que me haya cambiado Le compré hasta un auto para que se luzca Y fue toda plata malgastada al fin Y nunca pensaste si ella prefería Que un día le cortaras la flor de un jardín Yo sé que a vos nunca te faltan muchachas Que te sobran chicas lindas a tus pies Que vestís camisa de sede importada Y usas el más caro perfume francés Pero casi siempre el amor no es eso El amor es darse con el corazón Porque tuvo todos los lujos que quiso Pero nunca nunca tuvo tu atención Bueno que se arregle y que haga su vida Y que nunca nunca se acuerde de mí Quien hubiera dicho antes a mi lado Que me haya cambiado por un tipo así Pero es que él la cuida con el corazón Vaya donde vaya la lleva con él Y como la quiere le da su lugar Para que se sienta toda una mujer Si cumple los años le lleva una flor Si le cuenta cosas la sabe escuchar Y si la perdiste culpa tuya es Tuya y nada más Bueno que se arregle y que haga su vida Y que nunca nunca se acuerde de mí Quien hubiera dicho antes a mi lado Que me haya cambiado por un tipo así Pero es que él la cuida con el corazón Vaya donde vaya la lleva con él Y como la quiere le da su lugar Para que se sienta toda una mujer Si cumple los años le lleva una flor Si le cuenta cosas la sabe escuchar Y si la perdiste culpa tuya es Tuya y nada más Con un montón de ausencias en el alma En esta media tarde que me falta Vestido de esperanzas y alegría también El corazón me pide que te des la canción La mesa del café me lleva a recordar La dulce noche en que te conocí Desde entonces lo mismo Que la playa y el mar Que el árbol con un nido donde la triunquillo Tú estás en mi, yo tuyo quise ser sin tardar Vestido de esperanzas y alegría por vos Que todo tienes tú Mi dicha y mi emoción Por eso es que te quiero sin final Se fueron esos años Que nos vieron crecer E hicimos un hogar María Cristina Que miedo que me tengo Si me llego a perder Solito por la vida sin tu amor Y la misericordia Generosa de Dios Que multiplica en miles lo que antes fuera un pez Hizo que el pan sagrado que partimos de a dos Se hiciera pan y vino De la mesa de tres La hijita que llegó Vino a reverdecer Con su sonrisa el árbol otoñal Me das tu fortaleza Tu esperanza y tu fe Gran parte de la vida por tus ojos la vi Si un día me he caído por vos estoy de pie Por vos, por nuestra sangre Por mi familia, sí Si eternamente estoy en deuda con mamá Eternamente en deuda estoy con vos Se fueron esos años Que nos vieron crecer E hicimos un hogar María Cristina Que miedo que me tengo Si me llego a perder Solito por la vida sin tu amor Solito por la vida sin tu amor Solito por la vida sin tu amor Vení Sentate Quiero que charlemos un poco Como que has decidido marcharte de mi lado Que crees que no me quieres pero no estás segura Que está tu vida llena de problemas Y entonces Te vas Porque es el modo de comenzar de la vida sin tu amor Si me dejas No sé dónde voy a parar Donde pueda el olvido arrancarte de mí Que no me cause daño si te escucho nombrar Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Si me dejas Me dejas con esta ilusión De soñar tantas cosas que nunca serán Que se van Como nubes ligeras al sol Que se van Que se van Que se van Que se van Como me llevo por las calles sin tu nombre La tarde sin el sol de tu sonrisa Que se fue Que se fue Que se fue Vos pensás que con irte te cambiará la vida Te pensás que realmente viene una vida nueva Que al dejarme de lado Tus angustias se marchan Que te vas y que entonces tus dolores se quedan Pero todo es mentira Simplemente mentira Porque alguna alegría quizás que se te olvide Pero generalmente Los dolores nos duelen Los dejan Una marca imborrable en el alma Si te vas tus dolores Se marcharán contigo Y no estaré a tu lado para darte mi ayuda Yo Yo no puedo Obligarte que te quedes conmigo Pero quiero Que sepas Cómo estás confundida Que no soy el culpable de tus tragos amargos Quizás yo sea el único que se haya al lado tuyo Y no encuentres a otro para echarle la culpa Si me dejas Me dejas con esta ilusión De soñar tantas cosas que nunca serán Que se van como nubes ligeras al sol Que se van Que se van Que se van Que se van Como me llevo por las calles sin tu nombre La tarde sin el sol de tu sonrisa Que se fue Que se fue Que se fue Que se fue No les ha pasado Que alguna vez andando por la vida Se encuentran con un viejo amor De esos Que dejan fuego en el corazón Y al encontrarse la sangre Se acelera Y se cruzan las miradas Esas miradas que hablan Que dicen mucho más cosas que las palabras De ese cariño donde uno hizo su vida por un lado Y así igual el otro De esos amores Con cenizas del ayer Está hecha esta canción En el corazón Es inevitable Como me miras No sacas tus ojos de mí De pronto te busco Te encuentro Y estás Guardándome adentro de ti Te habrás dado cuenta Que quiero evitar Hallar tus dos ojos por Dios Pero hay una fuerza Que me hace temblar El pecho cuando estoy con vos Será lo prohibido Que nos cautivó Te quiero y sé que me querés Pero ya es muy tarde La vida pasó Ya lo hablamos más de una vez De pronto te ríes Con esa emoción Me gusta verte sonreír Tu grata sonrisa en el corazón Que de cosas me hace sentir Quisiera esta noche Contigo soñar Tus dos ojos verdes No pude olvidar El tiempo ha pasado Conocí razón Pero igual te llevo En el corazón Quisiera abrazarte Pegarte a mi piel Como hace tres años atrás Mis besos de adiós Tu boca de miel Quizás se hagan daño Quizás Que lírico el mundo Sería si al fin Se obrara con el corazón Que loca quimera Que bello arlequín Pero hay que tallar con razón Porque es imposible Vivir nada más Tan solo mirando al ayer Más de uno Más de uno quisiera Volver tiempo atrás Y el tiempo no sabe volver Quisiera esta noche Contigo soñar Tus dos ojos verdes No pude olvidar El tiempo ha pasado Conocí razón Pero igual te llevo En el corazón Pero igual te llevo En el corazón De otro No pude No pude No pude No pude No pude Marco No pude No pude Ah Sí No pude Solo Clarke Te parece que tengo la alegría en los ojos que mi risa se ríe con una gracia plena que he encontrado la calma porque nunca me enojo pero todo es mentira porque muero de pena porque soy en las charlas el que más entretengo y porque bebo copas que nunca mueren llenas que son de fantasía las fábulas que tengo pero todo es mentira porque muero de pena que mi alma marinera conoce tantos mares que al viajar por el mundo la desdicha es ajena y que es casi imposible que yo tenga pesar pero todo es mentira porque muero de pena muero de pena en la distancia por tu cariño que traiga el viento tu fragancia para vivir oh ponga en mi alma la paz del sueño tu compañía si no esta noche solo con mi pena me voy a morir si no esta noche solo con mi pena me voy a morir me voy a morir que si un día te casas y me dejas de lado con cualquiera que cruce tu vacío se llena que soy de los que dicen lo pasado pisado pero todo es mentira moriría de pena que no te extrañaría tanto como parece que los hombres tenemos bien templadas las venas que te recordaría tan solamente a veces pero todo es mentira moriría de pena que si una vez te cruzo por la calle con otro me sería tan gracioso tan chistosa la escena quizás que ya no tenga recuerdo de nosotros pero todo es mentira moriría de pena muero de pena en la distancia por tu cariño que traiga el viento tu fragancia para vivir oh ponga en mi alma la paz del sueño tu compañía si no esta noche solo con mi pena me voy a morir si no esta noche solo con mi pena me voy a morir si yo pudiera quedarme me quedo pero la vida no puede cambiar hay otra vida y aunque no parezca soy prisionero de mi libertad soy prisionero de mi libertad no te confunda yo te quiero mucho y con quererte suficiente no es hay otras cosas que pesan su peso mas adelante vas a comprender no pretendía que te hiciera daño todo lo lindo que te quise dar quizás por miedo de no lastimarte nunca te dije que tendría final cuando madures y cuando la vida te de más golpes de los que hoy tenés con un pequeño dejo de nostalgia recién entonces vas a comprender basta de llantos basta de llantos te pido disculpas si no te dije que tendría fin y aunque te piense que te estas muriendo estas en cambio aprendiendo a vivir y aunque te piense que te estas muriendo estas en cambio aprendiendo a vivir tenés las manos llenas de caricias tenés los besos de azúcar y miel yo las quimeras que traía conmigo de tantos tumbos me las olvidé de tantos tumbos me olvidé la vida de tantas huellas me olvidé el amor si te dejara lo poco que guardo ya no tendría mi horizonte sol quédate al menos con este recuerdo del que te quiso y siempre te querrá que por quererte se está despidiendo para que aprendas a amar de verdad no te equivoques yo no soy tu vida no digas eso porque no es así tu vida tiene un montón de colores que con el tiempo vas a descubrir cuando madures y cuando la vida te de más golpes de los que hoy tenés con un pequeño dejo de nostalgia recién entonces vas a comprender basta de llantos te pido disculpas si no te dije que tendría fin y aunque te piense que te estas muriendo estas en cambio aprendiendo a vivir y aunque te piense que te estas muriendo estas en cambio aprendiendo a vivir estas en cambio aprendiendo a vivir no quiero que me digas que te has enamorado de mi que soy un hombre que te doblo en edad yo se que simplemente locura veinte añera te haría mucho daño quererme de verdad si tengo para darte un puñado de ausencia y un corazón cansino que se niega a querer quizás que tenga miedo de otro nuevo fracaso son honda las heridas que deja una mujer vení dame un abrazo y apretame bien fuerte y no estés asustada por esto que sentís que yo que llevo dado más golpes en la vida también tiemblo por dentro con lo que me decís mira alrededor tuyo que montón de muchachos que le brillan los ojos cuando te ven pasar quizás alguno de ellos te haga mujer un día y ese mismo muchacho te lleve hasta el altar cuando pase la vida la carrera y te carguen los años su mochila con el alma tranquila verás de que este loco tenía su razón porque el amor es algo que no se da a menudo guardatelo en el pecho que te será mejor no gastes esa joya que te ha dado la vida en este caminante con sueños de cantor por favor no me insistas que me quede a tu lado con esa inagotable ternura de mujer que yo que tengo tantas ausencias del camino con tu primer sonrisa me puedo convencer preferible es que sufras tu dolor pasajero no sabes cuánta falta que te hace ese dolor para que el alma toda se te cubra de callos y alguna vez te eviten una pena mayor mira alrededor tuyo que montón de muchachos que le brillan los ojos cuando te ven pasar quizás alguno de ellos te haga mujer un día y ese mismo muchacho te lleve hasta el altar cuando pase la vida a la carrera y te carguen los años su mochila con el alma tranquila verás de que este loco tenía su razón con el alma tranquila verás de que este loco tenía su razón verás de que este loco tenía su razón verás de que este loco tenía su razón